Oh, ¿te imaginas hacer como un Harlem Shake de Minecraft? ¡No lo dices! Ah, sí, cierto, tú lo hiciste, me decían. ¡Se te va a subir! Pero en el mapa de París, ¿sabes? Yo lo veo. ¡Cuánta crueldad ustedes! ¿Por qué en París? ¿Sabes? Me llamaban en mis tiempos mozos, Coruela. ¡Pá! Me decían... A mí me decían, tipo, ¿eh? No, pero es que me lo esperaban, ¿sabes? Ah, por nudos negros. Ah, ya, ya, mataste, ¿sabes? Yo tengo un trípode que tiene una forma muy peculiar. ¡Hay un chico que me quiere matar! ¡Ah! ¿Qué sí te voto? Vete ahí, vete ahí, tranquilidad. Vete, vete, te voy a matar, te voy a matar. Yo lo mato por la espalda, yo lo mato por la espalda. Venga, viene a mí, distrae, lo que no debe, que no debe, distrae. Me acabo de matar a una chica, no sé ni cómo. No te ve, no te ve, no te ve. ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Revienta, Dejil! ¡Revienta, Dejil! ¡Mátale, mátale! ¡Mátale, mátale! ¡Mátale, mátale! ¡Se murió, se murió! ¡Qué tal, ¿ustedes? ¿Dónde están ustedes? Estamos aquí en el mapa de París, ¿cuántas? ¡Otras vamos a ir al cine y tú! ¡Hala! ¡Inesperado, vamos! Toma, 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 toma. Toma, dígale, dale. Toma, dígale, dale. ¡Dontana! ¿Tienes algo para golpear? Sí, toma este de aquí. ¡Estoy bien, tranquilo, tranquilo, pero no me esperen, ¿no? Me están esperando seguro. ¡Me están esperando, ¿no? Me están esperando, ¿no? Supongo, pero. ¡Obvio, ven! No podemos respirar sin ti, ¿sabes? Estamos aguantando la respiración. ¡Ale, oye, tranquilo, no llores, no llores! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ay! ¡Me ahogo, me ahogo! ¡Ven, ven, ven! ¡Dame, dame por ti el hacha! ¡La volviste a coger! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Sabes que si se rompe? ¡Uyú vale, va! Y es que, es que, es que eres súper normal. ¡No llores, pez! Espérate, espérate. ¿Sabes? ¿Te vas a ser puente? ¿Handando? ¡Estoy matando, ¿va? ¡Ah! ¡Ya tú sabes, matando! ¡Ah, ya tú ya tú sabes! ¡Matando! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, su cuenta de violencia, ¿eh? ¡Estoy matando a la bestia! ¡Qué pruebo! Mira, mira, mira. Yo coloco aquí bloques como nunca, ¿sabes? es algo irrepetible esto cree que así ni tan simétrico los coloca Vegeta para no, Vegeta esta envidiando todas las construcciones mi simetría esta celoso de mis cuentas a ver ya esta vamos a ganar la partida no es por nada eh quedamos nosotros tres y alguien mas vamos a contra el tinte series sí jajaja que se onda normal jajaja como te moriste no pasa nada, no sospecteo, no sospecteo yo estoy grabando así que normal, esto va a ser el video del homúnculo que tanto espera la gente ay la mira la sonorma ha caído en cuenta a ver en realidad esto ha sido culpa del homúnculo, el homúnculo se ha vengado y me ha matado eh, esto es un normal, que dices vamos a matar vamos a matar vamos a matar ya llego, ya llego, tranquilo, tranquilo daaaak daaaak dice que va solo no lo veo de verdad vamos a matarles dice que va solo, yo si la subnormal que se cae por el pente ¿dónde están? puta vale no, no lo pate no mames, no me ha gastado el pente aaaak que fácil este juego es muy sencillo uuuchame que aburrido jajaja no mames que fácil no jajaja no me hizo nada el pendejo 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 jajaja y jajaja